Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que lo haces bien y saludable Espero que estéis bien y sanos o sanas Bueno, en el video de hoy tengo una nueva idea I'm going to make morning and breathing sounds Because I saw that most of you enjoy a lot When I make breathing and morning sounds So I'm going to make a full video about it En el video de hoy tengo una nueva idea He visto que a la mayoría os gustan los sonidos de respiración Entonces voy a hacer un video enteramente dedicado a ello Most of the times when I make pulls Most of you ask me to do videos with breathing, mouth sounds and morning So this is what the video is going to be about Okay Because I think that already mouth sounds Because we have listened a lot The last video didn't work so good So I suppose that it's because Because you already have enough mouth sounds At least for this month Siempre que hago encuestas La mayor parte de las veces Pedís respiración, sonidos de boca Así que he decidido hacer un video pues enteramente lleno de respiraciones Aparte que he visto que creo que ya habéis tenido suficiente de sonidos de boca Porque el último video no ha funcionado muy bien Así que supongo que por este mes ya hemos tenido suficientes sonidos de boca So remember if you like the video please leave a like And right below what do you think Also if you didn't subscribe yet please subscribe Because this helped me a lot Y si os gusta el video dejaros un like Escribir debajo que os ha parecido Y si estás viendo el video y no estás suscrito o suscrita Hazlo ya que todo esto me ayuda un montón So prepare yourself Take a good place for relax or sleep And let's do it Así que vamos a hacerlo Coge un buen lugar para relajarte o dormir Y vamos Y vamos ¡Suscríbete! 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 si, 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 si ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Relax, relax. Relax. No te preocupes 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 Bien, aula No te preocupes 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 Relax Relaxate Relaxate Relax 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 Right Relax No piensas de nada, solo relax. No pienses en nada. Relájate. No pienses en nada, solo relax. No pienses en nada, solo relax. No pienses en nada. 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 Relax, relax, relax. Relax, relax. Relax. Relax, relax. Relax, relax. Relax. Relax, relax. 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 Ssshh. No te preocupes por nada, no te preocupes por nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, en hoy en el vídeo estaba mirando en el canal lo que pudiera hacer también hice algunas pulgas para decidir Dejame decirles que Pero aunque en el último pul, el video de Moth Sounds era el ganador, no quería hacerlo de nuevo Pero claro que es un video que voy a hacer pronto, pero quería hacer algo muy diferente Así que decidí hacer un video de Tonka Sounds, pero en una manera muy cercana para que te sienta Estaba mirando mi canal para decidir qué tipo de video hacer Y bueno, aunque los sonidos de boca fueron los ganadores en la última encuesta Y por supuesto, haré video de ello pronto No quería saturar con lo mismo, entonces quería hacer algo un poco diferente Entonces he decidido hacer un video de sonidos de lengua, pero inmersivo De oreja a oreja, como si lo estuviera haciendo en vuestros propios oídos Ok, si tienes alguna idea o lo que sea Puedo dejarme en los comentarios, lo que quieras ver en el futuro O quizás no sé, si piensas que me podría mejorar, lo que sea Puedo dejarme en la descripción If you are not subscribed Please subscribe And if you didn't leave the like Please do it De todas formas Si queréis dejarme cualquier Idea o Cualquier cosa que se os ocurra Que os gustaría ver en el futuro Como siempre os digo Dejadmelo abajo en la caja de comentarios Si no estás suscrito Suscrita por favor Hazlo ya Y si no me has dejado un like todavía Te invito a que lo hagas Ya que eso me ayuda bastante So I don't want to make it longer Let's do it No quiero alargar esto mucho Así que vamos No queremos y ¡Suscríbete! 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 Bueno, Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo y la sorpresa. Si lo hicieron, por favor, dejad un like, escribí abajo, ¿qué piensas? Y nos veremos cada uno en el próximo vídeo. Bueno, Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo y la sorpresa, si así fue, déjate un comentario, un like, que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, adiós.